El nuevo gobierno de la República Checa, una coalición europeísta de cinco formaciones con el político conservador Bert Fiala a la cabeza, tomó posesión este viernes en Praga, en un acto televisado por la cadena pública CT24. El nuevo primer ministro, un historiador y politólogo de 57 años que ha pasado una larga temporada en la oposición, ha conseguido aunar una coalición diversa con un estilo dialogante y la búsqueda de consensos. Esta alianza de fuerzas conservadoras, liberal y el progresista partido pirata se fragó tras los comicios de octubre en los que Fiala se impuso en un estrecho margen al entonces primer ministro, el populista André Kváry. La coalición cuenta con 108 escaños, en una cámara baja con 200 diputados. La llegada al poder de esta coalición ha estado marcada por situaciones del presidente checo, que fue hospitalizado un día después de los comicios por una infección hepática. Después sufrió una infección de COVID, lo que le obligó a ejercer sus responsabilidades como las entrevistas previas con el jefe del gobierno y los ministros, aislado en una cabina de plexiglas. Gracias.